¡Mayores! ¡Avianca querida! Mi mamá me cuenta que antes de que llegaran estos grupos armados este caserío no era ni sombra de lo que es ahora era mucho más bonito, mucho más cuidado y cuando llegaron los grupos armados lo destruyeron todo. La Vianca tenía su iglesia, tenía un telecom, tenía casas de material que hoy en día ya no están porque la violencia las acabó. Nosotros dejamos todo, el pueblo quedó solo y duramos 10 años desplazados. La cantidad de habitantes que tenía la Vianca no han vuelto, la mayoría no han vuelto. Eso fue feo, me dolió también porque yo tenía 8 años y al ver que mis padres estaban sufriendo yo también sufría con ellos. Una de las prácticas un poco agreses que los grupos armados tuvieron en la Vianca identificamos que fue la desaparición del santo, permitiendo de esa manera coartar toda expresión cultural que conllevase a esa forma de compartir con los demás habitantes justamente en las fechas en donde San Martín de Loba hace parte de su tradición no solamente en la Vianca sino en las diferentes regiones de la costa Caribe. El santo patrono San Martín de Loba es algo como nuestro, lo sentimos como un hijo más de la Vianca. El santo patrono San Martín de Loba se encuentra desaparecido hasta la presente. El que está lo donó un muchacho aquí de Avianca, Eduín Polo Vizcaíno. Este era un pueblo muy, como le digo, alegre. La gente, o sea, venía gente de afuera, eran unas fiestas grandes. Las fiestas de San Martín de Loba eran unas fiestas muy bonitas. Se compartía con las comunidades cercanas y era algo muy maravilloso. Una fiesta que se hacía en grande. Yo no quería que se acabaran las fiestas de nuevo, que duraran 15 días. Es una satisfacción muy grande que nuestro pueblo salga adelante, seguir con nuestra comunidad, reiniciar nuevamente las tradiciones de las fiestas patronales. Cuando el pueblo pierde la tradición se acaba todo, se acaba la alegría del pueblo. Porque entra el miedo al pueblo, entra la tristeza de ver cómo un pueblo tan bonito como el nuestro se haya acabado. Que se reviva la cultura, que se haya perdido un poco, que haya cambios, que haya alegría. Y ahora es que están llegando las personas a reubicarse y a vivir otra vez aquí. Estamos trabajando la medida de satisfacción. Es la implementación que está trabajando la unidad, con la comunidad, con el sujeto de reparación colectiva de La Bianca. Pues que ellos han identificado que una de las formas en que se les debe garantizar esta medida de satisfacción, es tratando de recuperar las prácticas sociales que alguna vez perdieron. Estamos aprendiendo muchas cosas que nosotros ya los teníamos en el olvido. Por ejemplo, el sentido de la vida. La comunidad de La Bianca pide esta medida de satisfacción porque estas son las fiestas tradicionales de nuestro pueblo. Algo que ya estaba perdido a raíz del desplazamiento. Y en este momento nos encontramos con la recuperación de las fiestas patronales, celebrando el Día del Santo San Martín de Loba. Y ahora con el Comité de la Unidad para las Víctimas, sí, gracias a Dios, estamos saliendo adelante. Por ejemplo, a las fiestas patronales de San Martín de Loba, que años atrás desde el desplazamiento para acá nunca se habían realizado estas actividades. Hace 15 años no se hacían las fiestas patronales de San Martín de Loba. Nos motiva, después de haber vivido un conflicto armado, a seguir, a darnos cuenta que eso pasó y que somos personas unidas y que podemos seguir adelante. En el once, yo vi esto alegre. Yo dije, esta era la bianca de antes. Estas fiestas ayudan a las personas para que se unan a ser una buena causa por el pueblo, a componer las calles, las casas y a unirnos todos porque el pueblo vuelva a ser como antes. Si quiera que mañana más tarde, cuando ya nosotros no estemos, nuestros nietos sigan con esta tradición. No. 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 Gracias.